Si te sientes sola, mami, solo tú dime No quiero que llore y se te corre ese rime Está demasiado buena pa' llorar ese pibe Que no te valoren, ni siquiera te escribe Se pone linda, se maquilla, ya está lista, va a soltarse el pelo, el pelo Le mintió mucho jugo y le dijo te quiero, te quiero Por eso a ella no le importa si la ven rumeando, gozando, pasándola bien Por eso a ella no le importa si la ven rumeando, gozando, pasándola bien Hoy sale sola y rapapam se va a bailar Hoy sale sola y rapapam se va a gozar Hoy sale sola y rapapam se va a tomar Hoy sale sola y rapapam para olvidar Hoy sale sola y no llorando Sube story con las pibas todas recateando Papi porque sale sola y no llorando Hoy se va con este loco que la está deseando Y ya está bajo mueva, hoy se sale cola con mi nueva Yo bloqueo en el insta pa' que el bobo no la vea Lo quita lleno de glitter su carita y en su carterita todo lo que necesita Hoy sale sola y rapapam se va a bailar Hoy sale sola y rapapam se va a gozar Hoy sale sola y rapapam se va a tomar Hoy sale sola y rapapam para olvidar Hey, otra vez, te besé, bailamos un poco de cumbia y un poco de rescate Hey, pégate a la pared, le metemos durísimo, ya sabes cómo es Hey no, mami, no me digas que no No queremos y los dos reír pa' el perreo Él hace lo que puede, yo hago lo que quiero Le voy a spoiler a la movie y esta noche me la llevo Hoy sale sola y rapapam se va a bailar Hoy sale sola y rapapam se va a gozar Hoy sale sola y rapapam se va a tomar Hoy sale sola y rapapam se va a olvidar Tade, un mar 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 Tade, un mar